En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos en este domingo gaudete, domingo de cierta alegría, porque el tiempo de Adviento es tiempo de penitencia, en cierta manera de una cierta tristeza, la tristeza de los antiguos patriarcas que esperaban al Mesías, pero que no había llegado. Entonces, era un tiempo de esperanza, un tiempo, al mismo tiempo, pues una cierta indigencia, porque decían, pues cuando vendrá el Mesías, que nos va a salvar. Entonces, sí, había una cierta pena, porque todavía no llegaba para hacer su redención. Pero esta esperanza estaba mezclada de una cierta alegría, no era una desesperanza, no era una especie de tiempo de desánimo, o de falta de confianza en Dios, sino que Dios siempre, en todas las cosas, nos pone su alegría. Aún en las penas, aún en las dificultades, tenemos una cierta confianza, un cierto sentimiento positivo, como dirían hoy. Entonces, hay que ser alegres, a pesar de lo que vivimos, que es triste. Esta época es triste, podemos decirla por muchas razones, hay muchas razones para ponerse tristes de lo que sucede en este mundo. Pero, la esperanza cristiana tiene eso de particular, que, a pesar de todo, está en nuestro corazón, debe haber alegría, debe haber confianza, debe haber una esperanza positiva, no una esperanza negativa. Y esa esperanza es la que nos hace continuar, y a pesar de las persecuciones, de las contrariedades, de las cosas, noticias tristes, que hoy en este mundo abundan, y son sobreabundantes, se puede decir. No debemos tener un espíritu, así como triste o negativo. Tratemos de mantener la confianza en Dios, y tratar de vivir en gracia de Dios, de hacer nuestras oraciones, y de vivir en la esperanza cristiana, que es, a pesar del mal, a pesar del mundo, a pesar de todo lo que está, pues estamos confiantes en Dios. Es bueno mantener ese espíritu de presencia de Dios, hay que incentivar en nuestras almas, esa costumbre de vivir en presencia de Dios, máxime, cuando hoy es difícil mantener esa presencia de Dios, en este mundo. Vamos a hacer nuestras compras, vamos a la ciudad, estamos moviéndonos en el mundo, o sea en el trabajo, o sea en las necesidades que tenemos que hacer, de comprar algo en el mundo, mantengamos la presencia de Dios, porque eso nos hace neutralizar la acción del mundo sobre nosotros. La acción negativa, si vemos gente mal vestida, vemos malos anuncios en la calle, vemos cosas negativas, no debemos perder por ello nuestro amor a Dios, no por ello hacer pecados, o tener malos pensamientos, pero para protegerse de esa situación, de ese ambiente, es muy importante saber, mantener la presencia de Dios en nuestras almas, en nuestro corazón, estamos en el mundo, pero mantenemos siempre esa unión con Dios, es más difícil, es más difícil, pero, pero, es, en nuestra época, particularmente, importante, y necesario, que tengamos ese espíritu de la presencia de Dios, se hace más necesario, cuando más somos atacados, cuando más somos agredidos, por este mundo, se hace más necesario, tratar de vivir esa presencia de Dios, y, ciertamente, Dios está en todo lugar, ciertamente, Dios está en nuestras almas, estamos, estamos en estado de gracia, que tenemos la fe, en Él, está presente en nuestra alma, Dios, pero, esa presencia, hay que hacerla consciente, Dios está presente, en todo lugar, pero, esa presencia, no la percibimos, si no tenemos la fe, si no rezamos, si no vamos a misa, si no tenemos, un vida, una vida cristiana, real, y, este, debemos cultivar, todos esos actos, que nos ayudan, en razón, de nuestra debilidad, que tenemos tendencia, a olvidar la presencia de Dios, es inevitable, basta que no, no nos preocupemos por eso, para que nos dejemos arrastrar, por todo el mundo, ¿verdad?, toda la situación, que hay en el mundo, es muy fácil, por eso debemos, siempre tratar, de mantener esa flama, en nuestra alma, de la, de la fe en Dios, del amor en Dios, de la presencia de Dios, que sea algo consciente, la oración, nos ayuda particularmente, cuando rezamos, nos ayuda particularmente, a experimentar, en cierta medida, la presencia de Dios, Dios se hace presente, en las almas que rezan, y las almas que comulgan, que se acercan, a los sacramentos, que, este, hacen actos, en nombre de Dios, ¿verdad?, no solo hacer los actos, sino hacerlos, en nombre de Dios, con, con este, ofrecimiento, ¿verdad?, la mañana, es muy importante, al levantarnos, y a, y a hacer nosotros, y enseñar, a nosotros, a los mismos, de nuestra familia, hacer un acto, de ofrenda, del día, ofrecer el día a Dios, para que quede, como consagrado, en cierta manera, a Dios, todo lo que hagamos, es para Dios, entonces, eso hace, que la presencia de Dios, se vuelva más fácil, ¿por qué?, porque Dios recibe, esa ofrenda, que le hacemos, de nuestros actos, Él la recibe, y Él la bendice, y así que, Él mismo, nos ayuda, más, porque le ofrecimos el día, y Él se hace más presente, en nuestro día, porque se lo ofrecimos, sinceramente, con amor, con fe, entonces, Él bendice, nuestras acciones, y nos protege más, y nuestro ángel, de la guarda, nos ayuda más, porque, le damos manos libres, Él quisiera ayudarnos más, pero si no hacemos lo que debemos, Él no puede ayudarnos, porque no recibe, todas esas gracias, que Dios quiere distribuirnos, por nuestro ángel de la guarda, o también, por nuestro santo patrón, o por los santos, que tenemos devoción, este, entonces, tratemos de, de no olvidar, de hacer nuestra oración, de la mañana, Dios bendice, eso que, que se hace, por, en su nombre, si comemos, pues hagamos nuestra oración, antes de comer, si vamos a dormir, pues, recemos, para santificar el sueño, a veces, el demonio, nos puede traer incluso, malos sueños, pesadillas, este, porque también, nos quiere inquietar, nos quiere, entonces, tratemos de, de hacer bien nuestra oración, antes de acostarnos, de echar un poquito de agua bendita, en nuestra cama, este, tratemos de, de hacer todo eso, que, que la iglesia nos propone, que es, es eficaz, pero hay que usarlo, bien, y hay que usarlo, fielmente, entonces, Dios va, este, va a estar presente, en nuestra vida, y no nos vamos a sentir, tan solos, como esas personas, que no creen, que viven lejos de Dios, que viven en pecado mortal, entonces, están, a su, a su, a sus fuerzas personales, ellos confían, en su fuerza, en lo que ellos hacen, y ya no cuentan con Dios, es que triste, una persona, que está, así, abandonada, a su suerte, entonces, cuáles, los sentimientos, que la iglesia, en este tiempo de adviento, nos quiere inculcar, y que debemos captarlo, porque, este, vemos, en los textos del misal, debemos tratar, de comprender, que es lo que la iglesia, nos quiere hacer comprender, en este tiempo de adviento, usemos, leamos los textos, con atención, y a veces, tienen explicación, en los misales, tienen una pequeña explicación, pues tratemos de, de leerlos, o releerlos, en la semana, bueno, por qué no, y este, y ver que, cuáles eran los sentimientos, de todas esas personas, que vivieron en el antiguo testamento, esperando al Mesías, y, cómo hacían oración, cómo se santificaban, cómo tenían, vivían en la esperanza, pero una esperanza, que está, que está con, una esperanza confiante, no una esperanza, de esa, de esa que está, siempre dudando, o criticando, o este, no sé, murmurando, ¿verdad? No, una esperanza cristiana, que tiene la certitud, de que Dios va a hacer eso, pero que no sabe cuándo, pero, este, al mismo tiempo, tiene la prueba, de la, de la expectativa, del tiempo, que Dios nos hace esperar, pero tiene la seguridad, que eso se va a hacer, porque Dios lo prometió, esa es la esperanza cristiana, cristiana, y así, una, alguien que es, que alguien que la iglesia, nos propone muy particularmente, en tiempo de Adviento, es la, la Virgen María, porque ella, desde su inmaculada concepción, era ya, la preparación, la preparación, a la venida del Mesías, ya, la, la misma inmaculada concepción, es una, es una, ya es algo concreto, con lo cual, dice Dios, pronto, ya va a venir, porque él hizo la Virgen Inmaculada, porque iba a ser la Madre de Dios, la hizo santa, la hizo, llena de gracia, la hizo, llena de virtudes, y de toda santidad, porque ella, va a ser el trono, del Mesías, donde iba a nacer, donde iba a encarnarse, el Mesías, entonces, eh, queremos, que Dios venga, a nosotros, nosotros, pues hagamos, eh, imitemos a la Virgen María, en su, en su virtud, en su, en su confianza, en sus oraciones, porque la Virgen, también, por sus oraciones, obtuvo, la venida del Mesías, hay que tener, hay que tomar eso en cuenta, la Virgen María, por su vida interior, por su amor a Dios, y por, por su, su amor, al prójimo, ella tuvo, muy ardientes deseos, de que viniera el Mesías, y este, pues, ella, no esperaba, que fuera ella misma, pero ella, ella rezaba, rezaba, viendo la situación del mundo, de la humanidad, este, rezaba mucho, entonces, eh, la, la encarnación, se la debemos también, a la Virgen María, es, bueno, tener grandes deseos, y pedir, y pedir a la Virgen, que nos, que a Dios, que nos obtenga, nos dé lo que le pedimos, pero, se necesita tiempo, Dios no, no hace las cosas enseguida, Él quiere que, que tengamos un cierto número, de oraciones, es un cierto número, de actos, de confianza, de esperanza, para que Él, nos, este, nos, nos dé sus gracias, entonces, este, pidámosle, siempre a Dios, nuestro Señor, pidámosle, eso, lo primero, que debemos pedir, es nuestra salvación, antes que todo lo demás, y, y no al contrario, pedirle las cosas, que necesitamos en esta vida, primero, y lo demás, como una cosa accesoria, pero no, primero, pidamos nuestra salvación, que es, como la venida del Mesías, a nuestra, a nuestro corazón, a nuestra alma, el día que, lleguemos al cielo, eso es lo que esperamos, y donde se van a realizar, plenamente, las promesas del Mesías, ¿verdad? Entonces, por eso, como les decía antes, el año litúrgico, es siempre una expectativa, siempre, siempre se habla, de la venida del Mesías, sea al final del mundo, sea en tiempo de Navidad, sea en tiempo de, de la pasión de nuestro Señor, siempre se está esperando algo, y eso es cristiano, porque en esta vida, nada, está consumado, todo está en un estado de imperfección, y, el que considera, que ya está bien, y que no le hace falta nada, quiere decir, que, que está mal, porque, porque no, en esta vida, nada es perfecto, y siempre vivimos, en una, en un tiempo de esperanza, de, de, de búsqueda, de Dios, por eso, mañana, también vamos a celebrar, la, la fiesta de, nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, de América, y este, pensemos, que, porque ella también se apareció, en Navidad, en, perdón, en, en el tiempo de Adviento, este, ella se apareció, por alguna razón, está ligado, en, 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 en la Inmaculada Concepción, de hecho, la Virgen de Guadalupe, es una, una imagen, de una Inmaculada, es una Inmaculada Concepción, y ya, se ve, que en la imagen, está, encinta, está, esperando, al, al, al Mesías, entonces, eso, es, es, en ese tiempo de Adviento, tiempo de, de, de esperanza, de expectativa, entonces, como la Virgen, lo, lo esperó, lo recibió, contemplemos su imagen, que, que, que tiene una actitud, de, de gran interioridad, la actitud de Nuestra Señora de Guadalupe, si uno la observa bien, es una actitud, de muy, muy, mucha interioridad, se ve, que la, Nuestra Señora, está llena de Dios, está en oración, está en presencia de Dios, entonces, ese ejemplo, que ella nos da en su imagen, debemos tratar de, de verlo, de, de observarlo, de meditarlo, y de imitarlo, eso nos, eso nos permite de imitarlo, si, si pensamos las cosas, Dios quiere, que meditemos las cosas, que tratemos de comprenderlas, Dios quiere que usemos nuestra inteligencia, Dios quiere que razonemos, de una manera, positiva, no de esas personas, que razonan, de una manera crítica, es decir, en el sentido, que siempre están, tratando, el aspecto negativo, de las cosas, eso es malo, debemos usar nuestra inteligencia, sobre todo, de una manera positiva, para entender, las cosas buenas, que Dios nos quiere, hacer comprender, y hacerlas, para poderlas practicar, para poderlas poner en obra, para poder hacer algo bueno, este, no el hecho, de siempre estar viendo, el aspecto negativo, que a veces es real, en esta vida, este, ese aspecto negativo, que, se puede hacer, una, una obsesión, en ciertas personas, y, 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 como hoy, hay tanta cosa negativa, pues, muchas personas, pueden tomar una actitud, muy negativa, es decir, siempre, siempre estar criticando, siempre estar viendo, el aspecto negativo, de la vida, no lo negamos, no lo negamos, no hay que negarlo, porque es necesario, tomarlo en consideración, pero no es eso, lo que más nos preocupa, lo que más nos preocupa, es el aspecto positivo, de la vida cristiana, es amar a Dios, imitar a Dios, vivir en presencia de Dios, y a pesar de estar, circundados, de un mundo negativo, vivimos, en confianza, y en una cierta alegría, eso es cristiano, verdad, entonces, ¿qué sentimientos, nos inspira, ver, una imagen de la Virgen María, nos inspira, sentimientos positivos, sentimientos, buenos, sentimientos de alegría, sentimientos de amor, bueno, esos son los sentimientos cristianos, ¿qué sentimientos nos inspira? a veces, ciertos textos, que uno lee, incluso escritos, por tradicionalistas, que siempre están, viendo, todo de una manera negra, de una manera, este, puramente, negativa, y no, no es así, la vida cristiana, aunque yo no digo, que todo lo que se diga, es falso, verdad, pero se le puede dar, un acento, muy negativo, a las cosas, tratemos de no ver, a las cosas así, aunque, tengamos que tomar, conciencia, de ciertos problemas, no todo es así, en el mundo, y como quiera que sea, Dios nos da, una, una, esa, un germen de esperanza, en las cosas, que nos debería alegrar, y entonces, tratemos de vivir, esa vida cristiana, de una manera, en cierta manera, alegre, como, como, si cuando leemos las vidas, de los mártires, siempre, los mártires, manifestaban alegría, en el momento, más negativo, de su, de su martirio, no tenían, sentimientos, así como, ni de odio, ni, ni de una tristeza, negativa, mundana, no, no era una tristeza, estaban, en cierta manera, tristes, porque, iban a morir, pero, estaban siempre alegres, realmente, porque, eso, lo asumían, de una manera cristiana, en la esperanza, en el amor a Dios, entonces, tratemos, de comprender, este, este mensaje, de la iglesia, que en este, en este domingo, Gaudete, nos quiere hacer comprender, no nos pongamos, nunca, demasiado tristes, aunque a veces, si, nos vienen, esos sentimientos, tal vez, no es culpa nuestra, puede ser, una tentación del demonio, que nos hace creer, que la vida cristiana, es algo triste, no, la vida cristiana, no, debería ser algo triste, los santos, siempre han sido, alegres, como quiera que sea, y debemos, tener esa actitud, el, el tiempo de Adviento, está impregnado, ya, de una cierta alegría, porque ya se piensa, en Navidad, en el nacimiento, de nuestro Señor, ya se pusieron, los nacimientos, los, para que los, los, los niños, vayan a verlos, y que recen un poquito, en espíritu, de esperanza, porque el Mesías, va a llegar, y aunque no ha llegado, ya estamos alegres, y ya, el tiempo de Adviento, está impregnado, de la alegría, de Navidad, así que, pensemos en eso, pensemos, que, en nuestra, nuestra época, este, todavía no ha venido Jesús, a juzgar el mundo, a poner orden, y nosotros estamos tristes, de ver, la situación del mundo, la situación de la iglesia, la situación, incluso, de la tradición, ¿verdad? crisis sobre crisis, porque el demonio, siempre ataca, al, al pequeño, el pequeño, el pequeño rebaño, que queda, pues trato otra vez, de dividirlo, si encuentra almas, orgullosas, lo va a dividir, y de hecho, lo ha hecho, muchas veces, entonces, desde, la época del renacimiento, la iglesia, siempre ha sido, en retroceso, porque no ha habido, suficiente, interesa, en las almas, que quedaban fieles, y esa falta de interesa, interesa, ha provocado, todas estas crisis, la iglesia, en sí misma, nunca puede estar en crisis, porque es santa, pero, lo que le llamamos, crisis de la iglesia, es simplemente, la crisis de los miembros, de la iglesia, que no son suficientemente, fieles a la iglesia, pero la iglesia, en sí, es santa, no puede tener crisis, de santidad, pero, los que, están unidos, a esa santidad, cada vez se reducen, se reducen, se reducen, por la falta de interesa, y generosidad, de muchos, así que, seamos conscientes, de que debemos, tener esa interesa, cristiana, que no sólo, es una cuestión doctrinal, ciertamente, la doctrina, la fidelidad, a la doctrina, de la iglesia, sino también, es una actitud, una actitud, de, de, de fervor, cristiano, de caridad, también, de, de, este, de intensidad, en la oración, de práctica, de las virtudes, entonces, el problema, es cuando, hay personas, que insisten, demasiado, en un aspecto, de la vida cristiana, y tienen negligencia, por otro aspecto, entonces, no, no nos dejemos, llevar, por eso, verdad, entonces, hoy es muy fácil, ir a internet, y hay personas, que critican, todo, absolutamente, no tomemos, ese estado de ánimo, no lo tomemos, porque es malo, es negativo, aunque, yo no digo, que todo lo que se diga, es falso, pero es la actitud, que lleva, al desorden, que lleva, a la división, que lleva, a faltar a la caridad, a veces, este, exagerando las cosas, o, o dándoles un matiz, muy negativo, entonces, ciertamente, cuando algo es evidente, cuando algo es negativo, y es evidente, pues, hay que tomar conciencia, no, no es, no es, este, eso lo que quiero decir, pero, este, tengamos una actitud cristiana, en todo, entonces, como decía San Ignacio, el demonio está, cuando, es como un general, que quiere tomar una ciudad, y siempre la ataca, por la parte más débil, así hacen los generales, que atacaban en una ciudad, siempre buscaban, alrededor de esta ciudad, la parte más débil, y por ahí atacaban, así que el demonio siempre nos va a atacar, por la parte más débil, tenemos, tal vez, una cualidad, o alguna virtud, pero, no es por ahí que nos va a atacar el demonio, nos va a atacar esa virtud que nos falta, o ese aspecto de la vida cristiana, que estamos olvidando, o que no hacemos bien, por ahí nos va a atacar, seguro, entonces, tratemos de tener una vida equilibrada, cristiana, en todos los aspectos, este, no sólo en la fe, sino también en la, en la caridad, no sólo en la caridad, sino también en la vida de oración, no sólo en la vida de oración, sino también en la lectura, en la formación, siempre vigilancia, siempre prudencia, y este, a eso, todo eso corresponde, a una vida cristiana de esperanza, porque, estamos en una, en la iglesia militante, en una lucha constante, esperando la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, la segunda venida a nuestro Señor, o en este tiempo litúrgico, la venida de Jesús, en el tiempo de Navidad, de una manera espiritual, entonces, todo eso, este, forma parte de, de, hay que tomar en cuenta, todos los aspectos, de nuestra vida cristiana, para que el demonio, no nos sorprenda, a veces, hay personas, que han hecho todo bien, pero, este, basta que el demonio, haya un aspecto, de soberbia, de orgullo, y por ahí, los, los ataca, y los hace, hacerse, adquirir un celo amargo, un celo, indiscreto, un celo excesivo, no, hay cosas que, sí, justifican el celo, no, que tampoco, por eso, negar todo celo, y, y toda, exigencia, y toda intransigencia, verdad, pero, hay que, hay que saber, este, ver, todo, todos los aspectos, de la vida cristiana, eso, en eso consiste, la vigilancia, como decía nuestro señor, vigilad, y orad, para que no caigáis, en tentación, es lo que le decía, a los apóstoles, la noche, en que lo apresaron, pero los apóstoles, no lo escucharon, no rezaron, y se fueron a dormir, y, este, y cómo iban a estar vigilantes, si no rezaban, vigilar, quiere decir, ser prudentes, estar atentos, a todo, no sólo un aspecto, de la vida cristiana, a todo, vigilar, porque, por ahí, donde no lo esperamos, ahí nos van a atacar el demonio, o por ahí nos puede sorprender, entonces, seamos, tomemos el conjunto, de la vida cristiana, el conjunto, no sólo un aspecto, y mantengamos el Espíritu de Dios, ese Espíritu, que, finalmente, es un don, es una gracia de Dios, tener el Espíritu de Dios, no lo puede hacer la naturaleza, no lo puede hacer nuestra razón, ni nuestro voluntarismo, ni nuestras cualidades personales, es un don, ese don, se obtiene, se recibe, y hay que pedirlo, y hay que conservarlo, ¿verdad?, como, alguien que le dan, en un vaso, le ponen agua, y bien, cuando camina, cuando hace algo, camina con cuidado, para que esa agua no se caiga, así, si Dios pone nuestra alma, alguna de sus gracias, tengamos cuidado, de no desperdiciarla, de no hacerla caer, de no olvidarla, para que no se pierda, entonces, esa es la actitud cristiana, de siempre estar atentos, a todo lo que pasa, con cuidado, para, para tener, este, conservar la gracia, la presencia de Dios, y, este, y cuando Jesús venga, que nos encuentre, como esas vírgenes, prudentes, que estaban siempre, con su aceite, con sus lámparas, llenas de aceite, ese aceite, es la oración, la vigilancia, de estas, de estas vírgenes, prudentes, que, que estaban atentas, a que no les faltara el aceite, y a tener bien, la, la flama encendida, para cuando llegara el Mesías, el, el esposo, pues, les dijo, pues, las que están, con su lámpara prendida, entren a las bodas, las otras, no pueden entrar, no pueden entrar, así que, que Dios no nos sorprenda, ¿verdad? Dios, quien sabe, que pruebas, que, que dificultades, nos reserva en el futuro, por eso, debemos estar preparados, a su venida, puede ser, nuestra venida, personal, a nosotros, personalmente, si Él nos llama un día, pues, estamos listos, o puede ser la venida, cuando el juicio universal, o puede ser otro tipo de venida, puede ser un, las pruebas que Dios puede mandar al mundo, por los pecados del mundo, también, de esa manera, Dios visita al mundo, con su justicia, con sus pruebas, con sus castigos, entonces, quien está preparado, va a reaccionar bien, en ese momento, o va a hacer lo que Dios le pida, si Dios nos pide el martirio, vamos a responder bien, porque, en tiempos de persecución, hay casos, muchos casos, de personas, que reniegan de Dios, que se pierden, y, y este, e incluso se condenan, por eso, porque no, no han hecho reservas espirituales, para ese día, ¿verdad? se cuenta, que en la guerra civil española, este, y le dijeron, a un señor, le dijeron, reniega de Jesucristo, reniega, y te perdonamos la vida, y entonces, este, por temor, renegó, de nuestro señor, y estas personas, realmente diabólicas, le dispararon, y le dijeron, ahora sí, vete al infierno, y lo mataron, así que, renegó de nuestro señor, y nada más murió, perdió su alma, tendría el tiempo suficiente, para pedir perdón, no lo sabemos, es difícil, así que, es un mal cálculo, ¿verdad? renegar de nuestro señor, por quedar bien, en este mundo, es un mal cálculo, querer ser, renegar, de nuestra profesión, de nuestra fe, de nuestra denuncia, de los errores, o de los errores, del Vaticano II, etc., por quedar bien, pero estamos perdiendo, estamos perdiendo, este, porque, porque, Dios, ahí ya, este, está molesto, está enojado, porque hemos, no hacemos todo lo que deberíamos, en esta profesión de la fe, que nos impone, seguir denunciando, los errores, del concilio Vaticano II, entonces, vamos a pedirle, a la Virgen María, en este tiempo de Adviento, a Nuestra Señora Inmaculada, a la Virgen de Guadalupe, que nos ayuden, hasta vivir, la pureza de alma, y en esa esperanza cristiana, que es, ya, como en cierta manera, ya tener, lo que uno espera, ¿verdad? nosotros tenemos ya Dios, en nuestra alma, ese Dios, que vamos a ver, un día, claramente, si ya tenemos la fe, ya tenemos la esperanza, ya tenemos la caridad, ya lo tenemos, en nuestra alma, ya estamos en posesión, de lo que esperamos, aunque no, no lo veamos, no lo tengamos, ese conocimiento, más claro, que tendremos en el cielo, pero ya está Dios, en nuestra alma, entonces, ya estamos contentos, ya estamos, a una cierta medida, satisfechos, vamos a pedirle, esta gracia, Dios nuestro Señor, en este tiempo de Adviento, vigilancia, esperanza, en la confianza, y en la alegría, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.